Hoy lo que se está anunciando acá es una estrategia con un compromiso de activación, de realización, de promoción de este deporte. La Ciudad de México hoy está haciendo las convocatorias más importantes en materia deportiva. Que los niños volteen hacia los diferentes espacios de su ciudad para encontrar en el deporte lo que es una línea de desarrollo.